Una temporada más, los mayores van a poder ir al cine por un euro este año, al cine y al teatro, aunque al teatro habrá que esperar a que llegue fin de mes, fin de febrero. Leo. Pues fíjate cómo está la cola, fíjate cómo está el cine Callao, aquí en Callao donde nos encontramos, pues lleno, lleno de señoras y señores mayores de 60, aunque algunos, oye, te voy a decir que no lo parecen, parecen bastante más jóvenes. Bueno, pues todas estas personas están pagando, van a entrar a ver las dos películas que están aquí, bueno, que se le van a emitir aquí, y bueno, van a pagar solo un eurito, se van a ahorrar la friolera de 6, porque cuesta 7 euros el cine. Como tú decías, van también a poder ir al teatro a partir del 24 de febrero por solo 3 euros, el teatro está bastante más caro, gracias al programa Mayores de Cine, un programa que, bueno, está entre la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Cines de España. Se han puesto de acuerdo un año más por tercero consecutivo para dejar, pues casi gratis, casi gratis el cine. ¿Por qué lo hacen, Inmaculada? Pues entre otras cosas para que los mayores salgan de casa, se den un garbeo, se den un paseo, respiren aire puro, se den una vuelta, y te voy a decir más, y hasta que no vieran tanta televisión, no deberíamos decirlo, pero lo voy a decir, que no vean tanta televisión, que se acerquen al cine y al teatro a eventos culturales. Aquí tenemos a este grupo de personas que ustedes han salido a dar una vuelta el martes. Buen día para dar una vuelta. Muy bueno, muy bueno, sí. ¿Qué película van a ver? Ahora o Nunca. Ahora o Nunca, ¿de su quinta? Sí, justo, de nuestra quinta, sí. ¿Qué van a hacer después del cine? Pues hombre, digo yo que tomaremos algo después, ya que hemos salido hoy. Total, el cine, un euro que nos cuesta. Así nada, ¿no? Con nada. Como un café, un poquito menos que un café. No, hombre, saldremos y tomaremos una cañita. Muy bien, pues así. Y ya está, y luego a casa. Luego a casa, nos vamos a echar un baile. Leo. Esta noche ni voy a hacer cena tan chiquiera, que mi marido se haga la cena él solito. Dime, inmaculada. Oye, ¿y luego van a ir al teatro también por tres euros? Me imagino que ya se han informado de que van a poder ir al teatro. Eso me lo estaban preguntando antes, que también estaban muy interesados en ir al teatro. Porque incluso les gusta más la cartelera de teatro que lo que dan en los cines, menos esta película que tiene muy buena pinta. ¿Os gusta más otras del teatro? Bastante más, a los mayores nos gusta más. ¿Y qué tipo de cine les gustan ustedes? Uy, a mí las de amor me gustan mucho y las muy románticas así. ¿Romántico? Sí, todo eso. Y el drama, el drama también me gusta. ¿Nada de terror, nada de violencia, nada de acción? El terror depende, como sea, también me gusta. No me diga que le gustan las de terror. Algunas sí, algunas sí, algunas sí. Para estar un poquito así asustada. No, desde luego. De terror no. De terror no, de amor. Digamos tú una cosa, ¿los actores de ahora son tan buenos como los de antes? Pues yo no digo que no haya tan buenos como antes, pero con la gracia de los de antes hay muy pocos. ¿Con la gracia de los de antes? Hay muy pocos. Paco Martínez Soria. Y algunos más. Catifla. También. Tique Camorias. Tique Camorias. Y bastantes más que ahora no me acuerdo. Joder, macho, anda. Bueno, de momento Morgan Freeman y Jan Nicholson pues tienen suerte, ¿eh? Esto tiene predicamento aquí entre, como podemos ver, un montón de personas mayores de 60 años. Pues ya te digo, esto va a durar hasta el 30 de mayo. Empieza hoy y pueden venir todos los martes, todos los martes que no sean festivos. Les va a costar un eurillo, casi nada. Pues que no se queden en casa, Leo. Es verdad, que salgan y hagan amigos. A lo mejor hasta se echan novio. Eso, eso, que se den un garbeo. Hasta luego, Leo.